Las exportaciones de la provincia insular china de Hainan crecieron un poco más del 116% de enero a noviembre de este año, convirtiéndola en la provincia china que más ha visto crecer sus exportaciones durante ese mismo periodo. Según las estadísticas de la aduana de Haikou, en los primeros 11 meses de este año el valor de importación y exportaciones de bienes y comercios de Hainan se situó en más de 182.600 millones de yuanes. Un aumento interanual de en torno al 40% y 31,5 puntos porcentuales más rápido que la tasa de crecimiento nacional en el mismo periodo. De enero a noviembre hemos exportado más de 16.000 coches y se estima que las ventas anuales puedan superar los 20.000, un aumento de más del 250% interanual. En los primeros 11 meses nuestra compañía vendió 2,5 millones de toneladas de bienes a clientes en el extranjero por un valor de casi 2.400 millones de dólares. Los principales datos comerciales lograron un crecimiento positivo en comparación con el año pasado y el comercio offshore aumentó significativamente. Nuestros principales mercados para productos refinados de petróleo se encuentran en Europa y en los países de la Asociación Económica Integral Regional. La ASEAN y la Unión Europea fueron los dos principales socios comerciales de Hainan. Durante el mismo periodo, el valor total de las importaciones y exportaciones entre Hainan y los países a lo largo de la iniciativa de la Franja y la Ruta alcanzó unos 68.300 millones de yuanes. Un aumento de en torno al 78% interanual. En los primeros 11 meses de este año, el número de empresas dedicadas al negocio de importación y exportación aumentó un 21,3%. Y por lo tanto, el número de empresas dedicadas al negocio de la Franja y la Ruta a las importaciones que les rodean al 50% interanual. Y por lo tanto, el número de empresas dedicadas a los factores de la Franja y la Ruta se enviarlos al 44.300 millones de yuanes. Un aumento de una Alta Máscara de la Franja y la Ruta a las